El pasado fin de semana en la Universitaria de Investigaciones UDI, se llevó a cabo la clausura de un curso especial de diseño gráfico por parte de un grupo de estudiantes de la Facultad de Arte y Diseño. El curso fue fruto de un convenio con la Cámara de Comercio, seccional Socorro. Así lo oficializó el Ejecutivo de la institución en San Gil. Estamos certificando a los estudiantes de diseño gráfico gracias al apoyo de la Cámara de Comercio y del proyecto Al-Invest 5.0, el cual nos permitió que los estudiantes dieran un aporte a unos artesanos en los cuales era la idea de cambiar la identidad corporativa. Hoy nuestros artesanos se van satisfechos porque lograron encontrar esa imagen corporativa, esa identidad corporativa para sus empresas. Por su parte, la delegada de la Cámara de Comercio, seccional Socorro, ratificó que el acto hizo parte del cierre del curso y final del convenio entre la Cámara de Comercio y la Universitaria de Investigaciones. La vocera hizo énfasis en el trabajo realizado. Donde los estudiantes hacían la práctica con el sector o el núcleo artesanal, realizando el diseño e imagen corporativa de cada una de las artesanas que hacen parte del núcleo. En esta oportunidad, los estudiantes en esta práctica hicieron la presentación del antes y el después que tenían las artesanas como identidad en cada una de sus empresas. Igualmente, hicieron el entregable de cómo quedó su imagen corporativa y cómo va a quedar impuesta en sus diversos brochures, ya sean tarjetas de presentación o en los diferentes souvenirs donde necesiten implementar la marca de su empresa. Uno de los educadores de la UDI amplió la explicación de la esencia del convenio, dando importancia al trabajo con ocho empresas, a las cuales se les organizó su identidad en el diseño de su imagen corporativa y cuyas imágenes pasarán a la Superintendencia de Industria y Comercio. La alianza consistía en apoyar el proyecto Al-Invest 5.0, que es un proyecto de la Cámara de Comercio de Bucaramanga que apoya a los empresarios de la región, especialmente a esos empresarios que necesitan más herramientas para tener mayor capacidad a nivel de competencia en el mercado. También, uno de los estudiantes expuso ante la prensa el sentido y valor del trabajo realizado en este curso. El diseño es sencillo, por eso es tan complicado. ¿Qué quiere decir eso? Que representar con tres líneas, con cuatro líneas, una empresa, ideales, pensamientos, producto, con solamente tres líneas es muy complejo, es de mucho trabajo. En el caso de nosotros, duramos un mes y medio realizándolo, porque al mismo tiempo que trabajábamos en esto, teníamos que trabajar en proyectos de grado, en diferentes partes, y pues es algo muy complejo, pero la verdad nos da un gusto poder haber ayudado a la UDI y a la Cámara de Comercio. Con esto que nosotros realizamos, estamos apoyando a que una empresa crezca, a que sus ventas crezcan, a que su presionamiento mejore, entonces es como un campo muy complejo, pero al mismo tiempo es una experiencia muy interesante para los diseñadores gráficos.